de Tamaulipas. Exponen a jueces de Tamaulipas que beneficiaron a criminales. Desde la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la secretaria de gobernación, Rosa Isela Rodríguez, destacó el caso del exgobernador Cabeza de Vaca. Esto fue por la jueza Adriana Yolanda Vega, jueza octava de distrito en Tamaulipas, que nos otorgó el treinta de noviembre dos mil veintitrés un amparo a este ex funcionario, para dejar insusistente una orden de aprehensión de fecha cuatro de octubre dos mil veintidós. Captan persecución a pie en calles del municipio de Río Bravo. Fue a la altura del fraccionamiento del río donde militares perseguían a sujetos armados y la mayoría logró darse a la fuga. Uno de ellos fue detenido al igual que una de las unidades que conducían. Se registra persecución y enfrentamiento en Miguel Alemán. De acuerdo con la vocería de seguridad pública, fue en la colonia Independencia donde no hubo detenidos, pero sí se logró el aseguramiento de un vehículo, en cuyo interior había tres armas largas y varios cartuchos. Detecta Guardia Nacional dos tractocamiones ilegales en la carretera Reynosa-Monterrey. Transportaban ochenta y seis mil quinientos litros de combustible, del que no pudieron demostrar su procedencia. Los dos conductores fueron detenidos y remitidos al Ministerio Público de la Federación. Cuatro personas sin vida entre ellas un menor de edad deja trágico accidente de helicóptero. La aeronave sobrevolaba Houston, Texas, cuando se estrelló con una torre de comunicaciones. El accidente originó una fuerte explosión y en toda la zona un severo apagón. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son veinticuatro siete.